Y continuamos hablando de temas de salud en el marco de fortalecimiento y equipamiento de especialidades médicas. Se ha entregado un mamógrafo de avanzada tecnología al hospital oncológico. Este permitirá detectar a tiempo el cáncer de mama. Hemos invertido ya más de 160 millones de bolivianos en equipo. Ahora estamos entregando un mamógrafo que cuesta un millón de dólares, que son 7 millones. Es un mamógrafo de alta tecnología, que tiene inclusive características de tomógrafo, que va a poder detectar el cáncer más mínimo y poder además, a través de un procedimiento, saber exactamente dónde instalar la biopsia. Este equipo es el tercero que hay en Latinoamérica. Le hemos ganado al no se puede, al contar con un mamógrafo digital, ya que este equipo es fundamental para la detención precoz del cáncer mamario. La cual es una enfermera curable cuando se detecta a tiempo. Siendo este equipo que junto con la quimioterapia y la cirugía, constituyen los tres pilares básicos del tratamiento del cáncer. El equipo que tenemos va a servir para disminuir la lista de espera que tanto sufrimiento tiene el paciente. El sector salud.